Buenos días, la verdad que estamos contentos, la comunidad de veteranos de guerra del Partido Pilar está contenta por el tema de que hace rato que venimos gestionando el tema del Hércules y bueno, con la ayuda del Intendente ya se ha logrado, si bien todavía no llegó pero ya lo tenemos arriba de un carretón y la próxima semana le va a estar colocado. Está encaminado, tardó un tiempo, había que buscar presupuesto porque es un presupuesto importante trasladarlo, ¿no? Desde donde está hasta aquí, hasta Pilar. Sí, sí, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a Carlito Felizola que fue quien estuvo buscando presupuesto, recorriendo varios lugares, buscando los mejores precios para poder traerlo y bueno, él todavía habrá vuelto anoche porque estuvo toda la semana allá en Tandil yo estuve un día también allá, pero la verdad que la gestión de Carlito Felizola fue muy importante para los gestionados de guerra. Lo viste ya ahí cargado, los sueños que es tenerlo en Pilar, ya hace como dos años viene gestionando esto, ¿no? Sí, sí, nosotros ni bien Ducoté asumió como Intendente, ya se gestionaron con el Intendente que él prometió que iba a traerlo y bueno, hasta ahora, o sea, está agradecido con el Intendente porque él cumplió su palabra y bueno, tardó un poco, más allá de que algunos estaban apresurados para que venga y bueno, sé que las gestiones son a veces difíciles, pero se logró de que se haga todo y ya está encaminado. Viene el Hércules, se hablaba de que podrían traer otro avión, ¿cómo está esa gestión? ¿Se puede hacer en el mismo viaje o seguramente se va a retrasar un poco más? No, el Hércules viene solito y sí, viene un Mirage que lo están preparando, ya está en la parte de pintura y más o menos también estamos estimando que dentro de 10 o 15 días es muy posible que ya esté acá también en Pilar. En cuanto al traslado, ¿cuánto tiempo, no se sabe cuánto tardaría llegar a Pilar y cuándo sería el comienzo del viaje, el próximo martes? Sí, comienza el viaje y el próximo martes y estimamos que puede llegar a estar acá el viernes o sábado, creemos que antes del fin de año ya va a estar acá en Pilar. Va a tardar teniendo en cuenta que hay algunos lugares que seguramente tienen que subir cables, es todo un trabajo paso a paso de un trabajo hormiga, ¿no? Sí, sí, aparte es un equipo pesado, o sea, no está en las mejores condiciones, hay que tener bastante cuidado, pero sí, el traslado creemos que va a ser de día y va a venir despacio, así que vamos a tratar de acompañarlo. Así que estamos invitando a aquellos que tengan un dron, que quieran filmar el traslado, porque es único, nunca se hizo un traslado de esto acá en la Argentina, creo, así que va a ser importante para todos aquellos que quieran verlo. Vos que lo viste, estuviste cerca, es muy grande, ¿no? Y eso va a ser importante el traslado. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros estuvimos allá y para nosotros es importante verlo de al lado y me imagino nunca se ha visto por la ruta, así que va a venir un camión y creo que va a generar bastante expectativa a aquellos que quieran verlo. Una vez que llegue, el próximo objetivo es equiparlo, ¿no? Porque hay muchos proyectos para llevar a cabo en eso, ¿no? Sí, sí, el proyecto es hacer un microcine. Hay lugares que ya se ha hablado, ahora el objetivo es una vez que esté acá en este lugar y bueno, creemos que se va a ir recuperando el avión, se lo va a dejar en las mejores condiciones con la ayuda y colaboración de aquellos que quieran invertir un poquito en el avión, ¿no? Si llega el viernes o sábado, ¿es la forma de cerrar el año bien para... y festejo para aquí, para el centro de tanto que está trabajando para ellos? Sí, sí, nosotros, o sea, si Dios quiere y puede llegar antes del fin de año, cerramos un año espectacular porque la verdad que este año no nos podemos quejar, si bien hemos tenido algunas trabas, pero con respecto a los veteranos, compañeros veteranos, hemos tenido un año espectacular y sería un buen cierre con el Hércules acá en el Cenotafi. Bueno, buen viaje entonces con el Hércules, vamos a estar esperando a los brazos abiertos. Bueno, bueno, ya vamos a mandar fotos. Gracias.